¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? ¿Por qué esta es mi casa? ¿Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda? El propio Napoleón le dijo, son unos tarados de mierda, tarados de mierda. ¿Lo seguís pensando, francés? ¿Se es doble? No, Sean, este sitio es mi proyecto de vida. Mi hijo y mi mujer. Cada vez que me levanto a las cinco de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso. ¡Antoine, ve a ver! No tienen nada más. Y por lo tanto, no tienen nada más que perder. Ustedes viven puerta con puerta, hombre. Tomen una cerveza, hablen. Estas son cosas de vecinos. Que te vieron con una cámara. Estamos grabando, ¿verdad? ¿Verdad que me estaba... ¿Y hasta cuando? ¿Cuál es el cuello de la prueba? ¿Tú sabes muy bien que ellos no van a cerrar? ¿Son ingérables? Este es el fómalo. ¡Francés! 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 ¡Francés!